En recuerdo cuando me despreciaste no tuviste de mi alma compasión de mi llanto sincero te burlaste y ay que golpe sufrió mi corazón y ay que golpe sufrió mi corazón Esa noche cuando tú me dejaste al instante por ti creí morir sin perezo sonriendo te alejaste fuiste cruel y me hiciste más sufrir fuiste cruel y me hiciste más sufrir ya estoy viendo como lo estás pagando ese tiempo que me hiciste llorar y he sabido que por mi andar llorando y hoy que vuelves aumenta mi pena y hoy que vuelves aumenta mi pena no me ruegues ya no pierdas el tiempo y hoy no puedo quererte como ayer y si viera mujer como lo siento esta vez no poderte complacer esta vez no poderte complacer ya estoy viendo como lo estás pagando ese tiempo que me hiciste llorar y he sabido que por mi andar llorando y hoy que vuelves aumenta mi pena y hoy que vuelves aumenta mi pena y hoy que vuelves aumenta mi pena Journey